...de hacer contacto con el Secretario General del Colegio Médico para plantearles todas estas inquietudes. Doctor José Miguel Bernucci, ¿cómo está? Gusto saludarlo a esta hora de la mañana. Usted ayer tuiteó además, doctor, hay que cerrar a Santiago, punto. Corta, lo hizo en la mañana y en la tarde... ¿Perdón? Usted tuiteó, hay que cerrar a Santiago, punto. Y después en la tarde se anuncia esta cuarentena total para estas siete comunas. ¿Es una medida correcta o es una medida que se queda corta según su punto de vista? Mira, yo creo que es una medida que es poco funcional. ¿Por qué? Principalmente porque todos sabemos que en Santiago la distancia entre comunas es prácticamente entre una calle y otra. Y la interdependencia, tanto geográfica como funcional de las comunas, es total. Claro. Por lo tanto, la práctica, en la práctica cerrar siete comunas y no cerrar el resto, la verdad que nos queda muchas dudas sobre la aplicabilidad de esta medida. Doctor, ¿pero no son estas comunas las que atraen la mayor cantidad de personas en Santiago? De hecho, en Providencia dos millones de personas circulan diariamente, que hoy la gran mayoría de esas dos millones de personas no van a poder entrar a la comuna de Providencia. ¿No estaría por allí la efectividad de esta medida o no es suficiente? Es que a eso es lo que vamos, porque la cuarentena es para las personas que viven en Providencia, pero Providencia tiene, como usted dice, este millón y medio, dos millones de personas que pasan por Providencia. Por lo tanto, la cuarentena se aplica para las personas que viven en Providencia e hipotéticamente no para las personas que viven fuera de Providencia. Por lo tanto, ¿cuál es la efectividad de la medida si la medida se aplica para los que vivimos en Providencia, pero no para los que pasan por ahí? Doctor, a mí mi criterio es poco efectiva, porque uno, tal cual usted dice, puede vivir en Providencia o en alguna de estas siete comunas, pero se moviliza por todo Santiago y este foco ya no es lineal, sino exponencial. Entonces, no es solamente a los que me rodean, sino múltiples casos a lo largo de todo Chile. Entonces, creo, estoy totalmente de acuerdo de que esto debiera ser a nivel, por lo menos en la región metropolitana, hacer un cordón sanitario, en lugar de solo estas siete comunas, porque ahora estamos diciendo siete días, pero esto podría extenderse. Entonces, quizá después, con el pasar de los días, puede que estas siete comunas estén prácticamente un mes en cuarentena. ¿Es así? Claro, efectivamente. Mira, aquí hay un problema con la aplicabilidad de la medida. Es sumamente difícil estar siempre en la posición de como criticar o como aparecer, como no aportar, pero de verdad, nosotros no queremos estar en esa posición, pero quiero ponérsela a este punto de vista. Ayer, según lo que tengo entendido y la información que han dado las autoridades, no se va a cerrar el tránsito del transporte público. Sí, claro. Principalmente porque, obviamente, fuera de estas siete comunas, el resto está abierta. Claro. Pero las mayores aglomeraciones y las mayores aglomeraciones de personas las hemos visto justamente en el transporte público. Entonces, la verdad que yo sé que el gobierno quiere poner un poco de como progresividad en las medidas, pero también hay un tema de efectividad y de realmente lo que sirve o no lo sirve. O sea, Santiago, estamos hablando de que las comunas se separan por una calle. O sea, en este lado de la vereda tú estás en una comuna, en el lado de allá estás en otra comuna. ¿Alcalde? Perdón, ¿el diputado? La interdependencia. Doctor, oiga, yo le entiendo el punto, lo comprendo perfecto. Claro, efectivamente, quizás tiene muchas, muchas complejidades a partir de la aplicabilidad de la media. Pero cuando estamos hablando de un universo de 1.341.000 personas, no tiene que ver, es como si fuésemos apagando la ciudad con un dimmer. O sea, vamos progresivamente, vamos de a poquito para ver cuánto nos afecta. ¿No tiene que ver un poquito con esa lógica que vamos de a poquito apagando para ir regulando un poco para ver si es que sale bien sin tener que apagar todo? Sí, sí, efectivamente yo creo que por ahí, o sea, probablemente esa es la lógica que está aplicando la autoridad y probablemente ellos tienen otra información que nosotros no manejamos. Sin embargo, cuando nosotros lo hemos dicho en este mismo programa, que el transporte público, la red, digamos, ¿no es cierto?, de transporte público o el metro, son justamente los focos de mayor congestión de personas. ¿No es cierto?, el día después de la aplicación del toque de queda, cuando en la mañana justamente lo que se quería evitar se generó tremendo. Cuando vemos, ¿no es cierto?, que personas se tienen que desplazar una hora y media para transportarse desde sus casas a sus trabajos y de sus trabajos a sus casas. Cuando justamente este transporte público va a atravesar las comunas que van a estar supuestamente en cuarentena, ahí es donde uno verdaderamente se cuestiona la aplicabilidad, ¿no es cierto?, de esta medida. Diputado. Sí, pero yo quiero señalar que acá hay dos caminos. El camino progresivo, que es lo que ha optado el gobierno, que es poco a poco ir tomando medidas que van restringiendo obviamente la movilidad y van poniendo obviamente dudas y también pueden producir efectos con la cadena de distribución, del acceso a los alimentos, pero de manera progresiva. La otra es la manera total. De la noche a la mañana obviamente cerramos todo. No, no, lo que te quiero decir... No, que quiero hacer una interrupción ahí, porque justamente... Perdón, perdón, pero lo que pasa es que es sumamente importante lo que usted dice, porque aquí se han puesto medidas dicotómicas, o todo o nada, y la verdad que nosotros, el colegio, por ejemplo, y la experiencia internacional no ha sido así. Y esto quiero ser sumamente serio. Sí, por eso mismo yo creo que... Es que quiero ser sumamente serio aquí, porque la verdad que nosotros cuando hemos planteado esto, cuando se planteó la mesa social, cuando lo hemos planteado el gobierno, así nos ha dicho, usted quiere encerrar todo y que se acabe Chile y que se cierre la ciudad, y eso no ha sido así. Sí, nosotros planteamos en este mismo programa, hace más de una semana y media atrás, tenemos un segundo alcalde, tenemos un segundo alcalde. Cierre funcional. Sí, sí. Lo que pasa es que quiero terminar la idea. Lo que quería decir es que acá hay dos caminos, y se ha optado por un camino. ¿Puede estar equivocado ese camino? Bueno, lo vamos a ver en el tiempo, pero el camino se tomó en la progresividad, y yo lo que ayer vi por lo menos, y eso es lo que quiero poner sobre la mesa, yo no soy experto en materia sanitaria, pero respecto de la proyección que tenían los casos y respecto de los casos reales hoy día, hay una tendencia que diga relación que lo que se proyectó por el Minsal, por el ministerio, se está cumpliendo. Al revés, estamos en una curva que los casos proyectados han sido menos, y por lo cual podríamos decir que estas medidas progresivas han ido dando resultados respecto a lo que queríamos contener. Entonces, yo creo que ninguno tiene acá la varita mágica de decir esta es la solución, no es la solución. Yo creo que la medida de la progresividad puede que a la larga y en el largo tiempo vaya a ser lo más efectivo, y por lo cual también hay que confiar y poner toda la voluntad en que apoyar, aunque sea difícil, porque yo sé que es difícil aplicar una medida que es progresiva. ¿Cómo vamos a lograr que estas siete comunas efectivamente se cumpla y el resto de Santiago no? No, yo sé que es difícil la aplicabilidad, pero la progresividad de alguna manera puede que nos dé en el largo tiempo, o en el mediano plazo, un resultado que es lo que nosotros queremos finalmente, que esta pandemia no se expanda de manera tan rápida como ha pasado en España y en otros países. Vamos a ir al tiro con usted, doctor, pero creo que el alcalde de Independencia, que es una de las comunas afectadas, nos está pidiendo la palabra. Alcalde, usted quería opinar algo respecto a la discusión. Sí, perdón que me hayan metido, pero me parece bien importante, porque efectivamente nosotros como municipio, los alcaldes, llegamos a firmar 191 alcaldes del país la solicitud de cuarentena total. Y efectivamente en algún momento salió el ministro y algunas otras autoridades, el ministro de Salud, diciendo que éramos unos irresponsables, porque si se decretaba cuarentena total no iba a haber farmacias, no iba a haber supermercados. Entonces me parece que esto es una manera de ridiculizar el debate y nos parece que el sentido de país también supone responsabilidad a la hora de conversar las medidas. Es evidente que siempre propusimos que la cuarentena fuese una cuarentena total, como se está aplicando en estas siete comunas, excluyendo todas aquellas cosas relacionadas con el abastecimiento, la productividad y los servicios esenciales, todo lo que tenía que ver con las necesidades básicas de las personas. De manera que se ha intentado como generar, como muy bien dice el doctor, se ha intentado generar una dicotomía entre todo o nada. Y nosotros hemos actuado con mucha responsabilidad en el sentido de que se determine esta medida aplicada para siete comunas, hoy a lo menos para toda la región metropolitana, pero al mismo tiempo que se haga excluyendo todas aquellas cuestiones imprescindibles para la vida de los ciudadanos y la entrega de los servicios estratégicos. Doctor, ¿te acuerdas con el alcalde de Independencia? ¿Debió hacerse una cuarentena total en la región metropolitana? ¿Por supuesto, manteniendo abierto todo lo que es el abastecimiento, benzinera, farmacia, supermercados, para que la gente pueda llevar una vida, entre comillas, lo más regular posible? Sí, o sea, es lo que hemos planteado justamente en este mismo programa hace más de una semana, es lo que ha venido planteando el colegio, y es principalmente porque si tú cierras las empresas, si tú cierras los lugares, puedes sacar a la gente de las calles, y justamente eso es lo que nosotros queremos. Nosotros entendemos que desde el punto de vista epidemiológico, la mayor circulación comunitaria del virus se está produciendo en la zona oriente de Santiago. Sí. Pero no entender que Santiago es un todo, no entender que Santiago, la gente se desplaza de sectores desde la zona sur, desde la zona sur poniente, hacia la zona oriente, y viceversa, obviamente que es la efectividad, es la aplicabilidad de la media. Y quiero decir algo que se decía delante, acá se ha hablado mucho, y esto lo he visto en varias partes, de que se estaría disminuyendo el número de casos. Por favor, eso no es así, eso no es cierto.